¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! Aquí en la puerta de mi casa hay un señor que dijo ¡Ay! ¿No quieres un gato? ¿Qué? ¿No quieres qué? Y yo me asomo y dice ¡Un gato! Y yo lo vi y no pude decir que no ¡No pude decir que no! ¿Raúl? ¿Qué bello es mi gatito? ¡Ay! ¡Qué hermoso es mi gatito! ¡Ay! ¿Por qué lo amo tanto? ¡Mira su carita tan bonita! ¡Raúl! ¡Qué lindo eres Raúl! ¡Es un sol mi amor! ¡Te amo! ¡Qué bonito gatito! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Muy bello! ¡Muy bello!